Sabía que tú vendrías hacia mí, aquí estás, ten cuidado al decidir, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, y es así, todo por ti. Afí de ti, mi reina, la única y primera, yo no, tu enemigo no quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. Si tú quieres jugar con magia, sé que caerás, no lo dudo yo, acaso tú te atreverías, corro a ti como un caballo oscuro. ¿Estás listo o no? ¿Listo o no? Si llueve hoy, llueve hoy, una vez más me hacerás. Ya no hay vuelta atrás. Recuerda bien, mi amor te hará levitar, igual como un ave en libertad, en la tierra así te marcharás, y no lo harás. En tu mano es al decir, no, eso sí, eso no, ya dilo, asegúrate, antes no eres pues a hablar, empieza a hablar, solo empieza a hablar. Si tú quieres jugar con magia, sé que caerás, no lo dudo yo, acaso tú te atreverías, corro a ti como un caballo oscuro. ¿Estás listo o no? ¿Listo o no? Si llueve hoy, llueve hoy, una vez más me hacerás. Ya no hay vuelta atrás. Decía soy, mi nombre es Karma, devoro el corazón sin calma, cuidado si engañarme tratas. Fuerte soy aún más y del amor es lo que hablas, te enamoras si es que me miras, tu oportunidad no reprimas. Mantente fiel y si no logras ser lo que quiero es que termine. Ese cuento finaliza con un caballero, no es broma, es bella durmiente porque ya no está en coma. Si tú quieres jugar con magia, sé que caerás, no lo dudo yo, acaso tú te atreverías, corro a ti como un caballo oscuro. Estás listo o no, listo o no, listo o no, si llueve hoy, llueve hoy, una vez más me hacerás. Ya no hay vuelta atrás.